En esta tarde con Nora Fur, con Claudio también, que es un pastor. Bueno, en este caso nos van a comentar sobre un evento que se va a realizar el fin de semana del cual estamos todos invitados. Primero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a estar haciendo un evento en el cual queremos extender la invitación a todos, a toda la ciudad de Salto, especialmente a los que no conocen al Señor, para que puedan venir y conocer lo que es un día de adoración a Dios, un momento donde se va a gozar de muchas cosas. Bueno, Nora, contanos de qué se trata, por qué es el evento, esto que decían. Bueno, es para todos, es para los que conocen y los que no, los que han ido a alguna iglesia alguna vez y los que no. ¿Están invitados entonces también el resto de las iglesias? Sí, están invitados todos. Nosotros somos los que organizamos, pero hay apoyo de otras iglesias. Estamos trabajando con la mesa pastoral también, que hay un grupo de pastores que estamos juntos. Pero esta vez lo organizó el pastor y yo este evento. Es para todos, ¿eh? Es para todos. ¿Por qué hoy? ¿Por qué el domingo? Tómelo como una invitación que Dios los invita. Porque hay tiempos muy peligrosos. Hay tiempos de cosas que pasan que a lo mejor no nos gustan. Pero, ¿sabe? En esa tarde, ¿eh? Va a ser una tarde de milagro para cada uno. Para que Dios los consuele, Dios los fortalezca y Dios esté presente. Porque Dios existe. Pero ustedes me van a decir, pero pasa esto. Sí, pasará un montón de cosas. Pero, ¿sabe qué? Porque la salvación es personal. Es de uno. Yo puedo decir que yo soy un milagro de Dios. Dios me cambió y me rescató. Yo le voy a contar un pedacito, pero el otro lo voy a contar el domingo. ¿Qué le parece? Para darle un entusiasmo. Dios me sacó de la miseria, de la depresión, de un matrimonio casi separados. Y ustedes saben muy bien que mi esposo hace, va a ser cuatro años en febrero que partió, pero estuvimos 45 años juntos. ¿Por qué juntos? Porque llegó el Señor. El Señor tuvo misericordia de mí. Me sacó de la miseria. Me sacó de una casita. Ustedes dirán, me dio una casita, de un ranchito de madera, que el baño estaba afuera con una cortina. Esa es la persona que hoy le está hablando. Por eso soy un milagro. Dios existe en los milagros hoy. Además que acércate, acércate, acércate el domingo para ver a este Dios grande, poderoso, un Dios que es real. Porque yo también conocía a un Dios, pero a un Dios que me enseñaron que era limitado, parece. Nosotros queremos hacerte dar, conocer a un Dios de milagro, un Dios de transformación, un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que restaura. Todo eso lo hace Dios y eso se llama Jesús. Nora, hablabas de esto, ¿no? De tiempos difíciles, dijiste. ¿Es un tiempo difícil también para la iglesia? Sí, es un tiempo difícil para la iglesia y para todos. ¿Por qué? Porque la tecnología, el modernismo, hace que a la persona, por más necesitada que esté, les cuesta llegar a una iglesia. Esta invitación es para todos, para el intendente, para los políticos, para los profesionales y todo. Porque todos son necesitados de Dios. Todas son almas necesitadas de Dios. ¿Quién? ¿El dinero te puede ayudar? No, ni siquiera para pagar una enfermedad. Porque la enfermedad, ¿eh? Podés pagarla hasta. Pero ¿quién determina? ¿Quién hace milagro? Lo hace Dios. Y yo te digo que Dios a mí me sanó. Bueno, después te digo de qué, para que así podés venir el domingo. Muy bien, muy bien. Bueno, me gusta esto de convocar a todos, sin ningún tipo de distinción. Bueno, ¿qué se va a hacer en ese evento? ¿Qué se va a ofrecer? Sabemos que va a haber varias actividades, ¿verdad? Bueno, primeramente, nosotros aquí de Salto convocamos a todos Salto, los pastores, muchos pastores están adheridos. Y traemos otra congregación de otro lado para que vean de que a veces, como podríamos decir, estamos ahí porque a este lo conocemos, al otro lo conocemos. Para que vean que tantos jóvenes, chicos, alaban a Dios. Una de las cosas, de las actividades va a ser la danza. Va a haber un grupo de danza que lo componen casi 15, 20 chicos. Y a la vez se van a adherir chicos de danza de las iglesias aquí locales. También un grupo de cantores, de alabanzas, que son casi 8 o 9 personas. El grupo Emanuel, que también alaban a Dios. Y bueno, ¿para qué es esto? Para que la gente pueda, como dijo Nora, ver en estos tiempos. Me quería referir un poquito a estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque para la iglesia también es difícil. La iglesia no vive fuera de este mundo. No es de otro planeta. Somos parte y sufrimos. Lo que pasa es que nosotros confiamos en Dios y nuestra esperanza está en Dios, no está en las personas. Aquí podemos todo opinar, todo hacer, pero si Dios no determina, no vamos a avanzar. Entonces, en este tiempo difícil le queremos que la gente vea que con Cristo se vive mejor. Que con Cristo uno puede pasar las circunstancias. Puede pasar estos momentos difíciles. Puede pasar todo lo que está atravesando la gente. Que es muy distinto una persona que no tiene a Dios, porque esa persona que no tiene a Dios no encuentra una salida. En cambio, las personas que encontraron a Jesús, que están con Jesús, viven la manera de Jesús. Basado en la palabra y vemos que Dios pone su mano. Hemos visto en estos tiempos difíciles que la iglesia prospera. Una de las cosas que yo siempre enseño es en la década del 50, en la peor época de Estados Unidos, se construyeron los templos más grandes que hay en Estados Unidos. Y aquí en Argentina, en la crisis del 2000, la iglesia construyó las iglesias más grandes. Y pasamos la misma necesidad que pasaron todos. Yo estuve toda esa época casi sin trabajo, pero nunca me faltó un plato de comida. Y en esta época difíciles para todos, sabemos que Dios respalda a todos sus hijos. Por eso es que queremos invitarlos a todos, a todos, como dijo recién Nora, sin distinción, sin credo. Todos en una tarde para adorar y bendecir a Dios, para que toda esta ciudad de Salto pueda ver lo que es adorar a Dios, a un Dios vivo. Y va a haber alguien que va a venir de otra ciudad a la nuestra, va a haber algún invitado especial. Mira, la invitada especial es la apóstol Gladys Torres. Sí, yo le quería decir que estamos trabajando para el reino, para el reino. Este es un trabajo general, un trabajo que viene, los hermanos de Buenos Aires trabajan ahí, pero estamos trabajando por un mismo objetivo. Que muchas personas conozcan a Cristo, que muchas personas no se sientan solas, que muchas personas salgan de la depresión, que mucha gente no tomen una determinación sobre su vida porque no tienen una salida. Hay un Dios que te va a ayudar, un Dios que te ama, pero hay que acercarnos. Acercarnos. Acercarnos al Dios que puede cambiar y transformar una historia. A mí me la cambió. Me cambió una historia para bien. No le quiero decir que si no tenés lucha, no tenés prueba. No, tenés lucha, tenés prueba. Pero vos sabés que tenés una esperanza. Vos sabés que creyendo en Dios, Dios te va a dar la victoria. Porque ¿quién te puede dar la victoria si no es Jesús? El único que resucitó. Murió y al tercer día dice que resucitó. Él está. Él está acá en medio nuestro también. Bueno, eso queremos que todos tengan esa confianza. Queremos que Salto sea, o por la fe podemos decir que Salto es para Cristo. Y que muchas personas el domingo puedan decir un antes y un después en su vida. Bueno, entonces me van a reiterar el día, la hora y el lugar donde se va a realizar este evento. En el polo de la calle Hipólito de Uribelle, el domingo, 14 horas, el cual nos va a estar visitando el ministerio Reino Celestial de Restauración, que está el apóstol Gladys Torres, junto con el grupo de danzarinas hija del rey y el conjunto de Manuel. Ellos nos van a estar visitando y las iglesias locales que estamos. Nora, muchísimas gracias por estar con nosotros, el pastor también. Y bueno, están todos invitados entonces para este domingo. Bueno, doy gracias a Dios porque no han abierto estas puertas para dar a conocer, no nosotros, porque nosotros no queremos ser conocidos. Queremos que conozcan a un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que cambia. Eso, por eso agradecido y bueno, bendecimos este canal por dejarnos hablar de Dios, hablar del Evangelio poderoso. Así que los bendigo en el nombre del Señor, bendigo esta ciudad en la cual Dios un día nos dirigió junto con mi esposo para seguir sirviendo. Él no está, pero yo estoy en este tiempo porque Dios lo quiso así y bueno, soy la pastora Nora Ricartes. Antes era Nora de Furr y bueno, el Señor me llevó a mi compañero, pero ahora soy Nora Ricartes, pastora, que no bajé los brazos y no sigo alentando a aquellas almas que quieran cambiar su vida. Acérquense a una iglesia, por eso trabajamos para el reino, no para una congregación, para el reino. Así que bueno, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Le damos gracias a las autoridades del canal que siempre están con las puertas abiertas para anunciar lo que la iglesia está haciendo. Como dijo Nora, somos dos congregaciones distintas y trabajamos para el reino. Yo soy el pastor Claudio Gibelli y estamos, tiempo de gracia, hace ocho años que estoy trabajando aquí en Salto. Soy nacido en Salto, pero hace ocho años que estoy nuevamente aquí y bueno, súper agradecido al canal, a las autoridades, también a las autoridades municipales que nos están brindando el apoyo para hacer estos eventos, no solo nosotros, sino toda la iglesia de Salto.